Estamos con Angélica Moreno, fundadora, creadora de Casa Reina, que nos va a platicar uno de sus grandes tesoros y una de sus pasiones que son los chiles en nogada. A ver, cuéntanos, ¿cómo creas esta delicia tan hermosa aparte? ¿Qué es lo que más te gusta de los chiles en nogada? Pues mira, como te contaba hace rato, es que la similitud entre el chile en nogada y la talavera, este glaseado que lo traen los españoles, porque nosotros ya éramos un pueblo de cerámica, de cerámica de barro, cuando ellos llegan aquí nos enseñan a hacer este glaseado y hacer un barro mucho más fino, que entonces es como la característica principal de la talavera. Es el plato y el diseño que hicimos exclusivamente para Casa Reina y bueno, la nuez de castilla, que es la nuez que lleva el baño, que lleva encima el chile en nogada, también es traída por los españoles. Y bueno, los chiles en nogada los hacen las Madres Agustinas para celebrar el cumpleaños de Agustín de Iturbide en 1821 y para celebrar también la independencia. Entonces es un plato pues muy conmemorativo, muy importante históricamente para nosotros y que además pues es uno de los platos culinarios más importantes también, yo creo que de la República. Por supuesto, es un distintivo de México, de la cocina mexicana que es un tesoro y es un patrimonio de la humanidad. Exacto, entonces bueno, aquí ya no vimos cómo se hace todo el proceso del chile en nogada, pero lleva cinco frutas diferentes. Ahí tenemos estas frutas que además son de tu jardín. Son de aquí del jardín, exacto. Y cabe mencionar que tienes una casa hermosa, llena de árboles frutales, con este buen gusto y talento que tienes tú, Angélica. Exacto. Entonces, ¿qué más orgánico que eso? La verdad es que es una maravilla poder cortar tus frutas y poder cocinar el picadillo del chile en nogada. Lleva especias como canela, pasitas, clavo y bueno luego el capeado que es como todo un tema, que si son capeados o no. Creo que las imágenes y como la historia te dice que el chile en nogada va capeado. Ok. Se ve divino capeado. No se puede no capear, por supuesto. Cuéntanos el récord que tiene Casa Reina y esa motivación de que cada año implementar el récord de pedidos o de visitas, porque la gente va y come en el restaurante del hotel, que es un restaurante aparte. Sí, 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 sí. O sea, el restaurante está dentro de Casa Reina, obviamente es restaurante Casa Reina. Nosotros empezamos desde hace nueve años por idea de mi socio, que es el socio operativo de Casa Reina, Rodrigo Álvarez, a numerarlos. Entonces, siempre como que la meta ha sido si vendes mil chiles, el mil uno es tu meta para el siguiente año. Y siempre nos hemos llevado la sorpresa desde hace nueve años que al empezarlos a numerar, bueno, no sé, creo que se vendieron siete mil o seis mil chiles. Entonces, para el siguiente año era seis mil uno. Ok. Y nada, superas la meta y vendes tres mil más diez mil. Y luego el siguiente año es diez mil uno y superas la meta y no son diez mil, son catorce mil. Sí, pero ahí te estás viendo muy modesta y estás diciendo diez mil cuando en verdad tus números son un poco más altos o bastante. Bueno, es el año. ¿Cuántos llevas este año? El año pasado que fue pandemia se vendieron veintitrés mil. Nuestra meta era el año dos mil diecinueve. Para este año nuestra meta realmente fue el año dos mil diecinueve, que no tuvimos pandemia. Y en ese año se vendieron veintisiete mil. La meta era veintisiete mil uno y llevamos treinta mil quinientos vendidos. Ahorita que estamos en principios de septiembre. ¿Y de cuándo a cuándo es la temporada? De todo julio, agosto y septiembre. Ok, o sea que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, todavía queda el mes de septiembre. Qué rico, ¿no? Bueno, y qué delicia porque además yo por más que he preguntado, los de Casa Reina son los que todo mundo menciona que hay que comer, que hay que venir a Puebla si no vivimos aquí. Y vean nada más la belleza desde cómo se presentan. Platícanos de la granada y de la nogada y todo eso. Bueno, es una belleza porque aparte de celebrar el cumpleaños de Agustín de Iturbide, le dieron como significado la bandera de México. Entonces por eso está la nogada puesta aquí. La vamos a poner. Guau. Híjole, creo que está un poco espesa hoy. No, pero está muy rica, ¿no? Se ve deliciosa. Tengan ganas de hacerla así. Sí, exacto, como si fuera un pudín. Exacto. Y en la jarrita de talavera se ve todo más rico. Bueno, pues es que la talavera aparte de ser hermosa. Conserva, ¿no? Fíjate que no, no, no es para, o sea, en general la talavera no es para guardar cosas o así porque es barro y el barro filtra. Pero sí, si quieres agua fría o todo esto. Te la conserva fresca. Exacto, eso sí. Guau, qué bonito. Y esta receta es la de tu familia. Esta receta es de mi familia. Es muy importante que nosotros digamos eso porque tu familia tiene una historia con la cocina. Sí, 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 esta receta es de mi familia. Y bueno, en muchos lados de México hay chiles en hogada. Bueno, no de México, pero de Puebla hay chiles en hogada. Sí, yo lo sé. Pero hay de chiles en hogada, chiles en hogada. Hemos visitado y todos son muy ricos, pero este es el que queríamos probar porque este es el que todo el mundo es la referencia. Es la referencia, o sea, ya te lo prometo. Llegas a Guadalajara, donde sea. Ah, claro, en Puebla, Casa Reina. Sí, sí, sí. Casa Reina tiene una gran historia, una gran reputación y bien ganada. Sí, creo que la cocina es extraordinaria. No pretendemos hacer de la cocina poblana otra cosa más que la cocina poblana. Genuina. No, genuina. No estás viendo si haces reducciones o nada de estas cosas. Y son recetas familiares. Son recetas de mi abuela. Que has conservado y que es, exacto, ese es el legado más bonito porque vienen de familia. Sí, te contaba que mi abuela, yo viví con mi abuela y mi abuela vivió con su abuela. Entonces, realmente, ella desde muy chica le ayudaba a trabajar a su abuela, que tenía una fonda aquí en el Parián, que es una parte de las más antiguas de Puebla, pero una fonda de comida corrida. O sea, tú tenías el plato de sopa, arroz y guisado, ¿no? Entonces, ella aprendió a hacer la cocina de su abuela y yo aprendí a hacer la cocina de mi abuela. La cocina de tu abuela. Y entonces, mis tías fueron dando las recetas para el restaurante, que mis tías, cada una tiene como su especialidad, ¿no? Oye, ¿y has pensado o ya tienes un libro de cocina de las recetas de Angélica? Uy, no. Vale la pena. Estaría muy bien. No, porque es tu un legado, otro más que de los que ya nos estás dejando. Sí, sí estaría bien. Está muy importante. Sí me gustaría. La cocina de Casa Reina. Sí, la cocina de Casa Reina por Angélica Moreno. La cocina de Casa Reina está bonito. Qué buena idea, Luis. Gracias. Angélica, muchas gracias por invitarnos a probar el tan famoso chile de Casa Reina. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, yo invitaría a todos a que lo vinieran a probar porque creo que vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque además está como conjuntamente con la tienda de Talavera, la vajillas de Talavera, las mermeladas de Casa Reina, que también son hechas con todos estos frutos que se dan aquí en la casa. Entonces, sí, realmente pues tienes algo orgánico, de familia, sano. Y la verdad es que no te cae mal, al contrario, todo el mundo luego dice es que el chile en hogar es pesadísimo, ¿no es verdad? No, pero no. Sobre todo cuando está preparado con ingredientes sanos de aquí. Los invitamos a Casa Reina, tenemos hasta el 30 de septiembre, ¿verdad? Hasta el 30 de septiembre. ¿Cómo reservamos CasaReina.com? Sí, ahí hay un apartado donde dice para reservación restaurante. Ok, ok. Los esperamos en Casa Reina, tenemos hasta el 30 de septiembre para disfrutar estas delicias en estas bellezas de vajillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias al programa.